Trabaja de los psicológicos con el grupo, sabiendo que bueno, tampoco se está tan lejos de los primeros puestos. Hay poca diferencia entre los tres primeros, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Frank Darío. Creyendo en ellos, haciéndoles saber de que está en ellos la capacidad de revertir esta situación. Y entendiendo que es un campeonato difícil, intenso. Es un campeonato, muchas veces discreto, pero que da muchas posibilidades. Es tan largo que da muchas posibilidades. Y nos vamos a aferrar a eso porque es mi objetivo como persona y como profesional, ¿no? No venir a mejorar una campaña donde indudablemente no se está bien en la tabla de posiciones, sino ir en búsqueda de esa posibilidad que nos da al largo del campeonato o de una instancia superadora, como es luchar por una acción. ¿Ha podido hablar con alguno de los referentes del plantel? En el caso de Charine, de Damián, que son los que más tienen en este equipo, que vienen de la temporada pasada, ¿qué te han dicho ellos? ¿Se escucha bien? Bueno, es lógico que uno empiece con muchas charlas, grupales, de subgrupos, individuales. Es nuestro momento. Atendiendo también que estamos en la finalización de este torneo. Entonces, no es como tomar un equipo en un inicio donde los tiempos son otros y las posibilidades también. Tendremos que ser los más certeros posible en la elección de los jugadores, aún con escaso tiempo de trabajo. Y el trabajo de dos o tres semanas para los tres partidos que quedan no es lo insuficiente. Pero no me escudo ni me excuso de ello. Simplemente de que trataremos de focalizar en la mentalización y en la buena elección el mejor equipo. ¿Qué meta se ha planteado en estos primeros días? Sí, soy el único grupo en el América Nacional. La meta que planteo justamente es esa, tratar de insistir más sobre la visualización de los defectos que haya, como para corregir, sabiendo de que la entrenabilidad va a ser escasa, y revalorizar las virtudes que los jugadores tienen, que seguramente las tienen y no están. ¿Qué le hizo decir sí a Instituto? Mire, no hay en mí una instancia única cuando decido tomar un club. Siempre es un combo de circunstancias que me alejan o me acercan de una posibilidad. Y eso no solamente hace a lo profesional y a la institución, lógicamente, que apetece de mi servicio, sino de lo personal. Me tengo que sentir cómodo y no voy a quedar bien, porque no es la idea, pero yo he vivido en Córdoba en otro tiempo, es una ciudad que me gusta, estoy cercano a mi familia de pronto. Eso para mí son valores muy importantes a tener en cuenta. Esta institución me quiso siempre, hace tres años, que siempre estamos en diálogo y nunca... Perdón, es la tercera vez que estamos en diálogos y no pudimos concretar como ahora. Me gusta la institución, últimamente luchó siempre por un ascenso, es su deseo, su historia dice que tiene que luchar por eso. Y bueno, y eso y otros factores me han hecho que sea determinante mi decisión, cuando gracias a Dios tenía otras ofertas también. ¿Cuál es su idea con respecto al trabajo de Inferior? Porque siempre hay expectativa en los chicos del club en promocionar y llegar alguna vez a jugar en primera edición. Sí, bueno, de hecho tengo que conocer más, ¿no? Mi idea en particular es apoyar la idea y la política de la institución de promover valores, indudablemente si están a la altura de circunstancias. Yo soy un hombre de muchas raíces de inferiores, me gusta mucho, trabajo, ya van a ver, que trabajo muchísimo día a día con equipos de inferiores. Eso es otro factor también que hace que uno haya elegido esta propuesta. Si bien es la primera práctica de la semana, es muy temprano, ¿qué pudiste ver de los suplentes, sacando que ya me emociono, tenés en la cabeza los titulares o los habituales que van a jugar contra el gimnasio al fin de semana? ¿Qué viste? Los suplentes, ¿qué te gusta? No te creas que tengo tanto en la cabeza, es cuestión de... Pero una base es de tener. Seguramente. Nada, observar, observar, visualizar. No observé demasiado como objetivo lo grupal o lo colectivo, mejor dicho del equipo que jugo hoy, sí más de individualidad, ¿no? Movimientos, por ahí paré la práctica para algunas indicaciones puntuales, pero se lo dije a ellos, que la idea era observarlos detenidamente. No hay mejor cosa que estar conviviendo, y es mi primer día con ellos. Su primer compromiso con la gimnasia en la punta, ¿no? Digo, su primer compromiso ya será con un nivel muy exigente. Está bien. No se elige, eso es así. Tendremos que ir allá a la gimnasia a ganar, es nuestra idea. Vuelvo a repetir, no me voy a escudar con la falta de trabajo. Sabemos que eso existe, sabemos que el equipo no está bien en la tabla, pero nuestra idea es hacer una muy buena sumatoria de puntos en lo posible en estos tres partidos que faltan. Creo que se está en condiciones de hacerlo, son todos partidos muy parejos, y los rivales nos eligen, tocó eso. ¿Cuál es su idea de juego? ¿Con qué instituto nos vamos a encontrar? Esa pregunta suele exponer a los técnicos el precio de sus propias palabras. La idea de juego siempre es de tener un equipo, esperemos lograrla primero, pero la idea siempre es tener un equipo ordenado, equilibrado, fundamentalmente en la transición, ataque-defensa, defensa-ataque, e indudablemente con poderío ofensivo. ¿El esquema lo tiene definido? No. En Unión por allí jugaba con 4-4-1, que era engañoso. Uno decía, el 4-4-1 puede ser defensivo, pero arribado con muchos volantes. ¿Pretende hacerlo ahora también? Más allá del sistema que implementemos, o que encontremos, la idea es llegar con bastante gente en ataque, ¿no? Eso es algo que a mí me apetece, me gusta. Después el sistema por ahí te da la posibilidad de ocupar más el ancho de cancha o no, bueno, depende de lo que hagamos y las características de los jugadores. Es importante que los jugadores puedan desempeñarse tal cual sus características y sus virtudes. La última mía es cómo se compone el cuerpo técnico. Es más informativo eso, ¿no? No, está bien. Raúl Armando, ayudante de campo. Federico Hernández, también ayudante de campo y entrenador físico. Y Mauro Ceruti, preparador físico. ¿Tú vas a hablar con Franco en alguna aventura ahora? No, no, es que la idea es hacerlo. O sea, esto viene a cultura ahora después de un día. Lo que pasa es que terminé toda noche de arreglar y hoy ya tuve que entrenar. O sea, que estamos en esos tiempos.